Efectivamente, tal lo adelantabas, en el día de ayer, a partir de las 13.45, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental, munido de la correspondiente orden judicial, librada por la Fiscalía de nuestra ciudad, procedió a allanar un domicilio ubicado en el sector norte de nuestra ciudad, más o menos sobre Venezuela, entre Irlanda y Dinamarca, donde se procedió a la aprehensión y detención de una persona mayor de edad, vecina de esta localidad, sindicada como autor responsable del hecho que damnifica el supermercado top de nuestra ciudad. En el lugar también se secuestraron elementos que hacen presumir que están muy vinculados a este hecho que venía investigando personal de nuestra departamental. ¿Se puede conocer, comisario, qué tipo de elementos estamos hablando? Son elementos que, bueno, hacen presumir y están en la causa, sepan, disculpadme, son materia de investigación, y de hecho, bueno, investigación la está llevando adelante la Fiscalía, ¿no? Un joven de 23 años, y sí, cuenta con antecedentes penales y contravencionales. Bueno, va a ser indagado seguramente por la Fiscalía en las próximas horas, ¿está alojado aquí en la comisaría? Así es, por estas horas está alojado en esta comisaría de distrito, y bueno, a la espera de directivas de la Fiscalía, y seguramente para su indagatoria, ¿no? Le vuelvo a preguntar sobre la investigación, no sé si me podrá responder, pero surge de los elementos probatorios que esta persona habría actuado solo en el robo al top. Es la única persona que tenemos por el momento detenida y sindicada, aún se sigue investigando este hecho, y puede o no tener relación alguna otra persona, es materia de investigación por el momento. El comisario, por otro lado, también nos comentaba que hubo algunos procedimientos en la zona de Villa Valeria con allanamientos que dieron positivo. Así es, atento a denuncias que se tomaron en la subcomisaría de Villa Valeria, donde resulta damnificado productores del sector de jurisdicción de esa dependencia policial. El día de ayer, el personal de la subcomisaría procedió a allanar, hacer un entrenamiento en el establecimiento rural Loma Alta, ubicado a 25 kilómetros al sur de Villa Valeria, en donde se procedió al secuestro de un fusil, una carabina Calero 22, una escopeta y 13 kilos de carne de animal vacuno, faenado, despostado y separado desde en bolsa. También se procedió a hacer un entrenamiento en la localidad misma de Villa Valeria, donde se secuestró 26 kilos de carne también, o sea, todos relacionados al mismo hecho, hecho este que damnificaba al vecino apellido Mores. En otro hecho que venía investigando ahí personal de la policía de Villa Valeria, y en el mismo establecimiento rural, se procedió al secuestro de tijeras de esquilar y tres bultos de lana de oveja, productos de la esquila de unas ovejas que habían sido sustraídas a otro vecino de apellido Bacastelo. Por el momento, bueno, no hay personas detenidas, se sigue investigando, con conocimiento de intervención de la fiscalía de nuestra ciudad. En el caso de la carne se supone que estaba destinada a la comercialización allí en la localidad. Bueno, es materia de investigación, entendemos por el momento que era para consumo propio.